¿Cómo relaciona usted entonces Estados Unidos-Caso Colosio? Que les haya sido molesto, ¿por qué lo relaciona? No, lo relaciono como una venganza, o sea, para afectarnos en épocas electorales y porque se tocó un tema bastante delicado. Pero yo no imaginaba que eso los iba a poner tan molestos. Y luego la vinculación, porque ustedes no sabían, igual que yo y la mayoría de los mexicanos, esto de García Luna es más en mi libro, porque yo entregué el libro el día 2 de enero y les decía yo que hace 3 o 4 meses me enteré de esto. Y para ponerlo, confirmé, porque se me hizo muy raro. Yo no lo sabía si realmente García Luna había entrado al CISEN con Salinas. Y entonces lo confirmé, pero luego, ah, en el libro sí pongo que así como yo no sabía y no sabía la mayoría de los mexicanos, pero a ver, que levanten la mano los que sabían de que García Luna había ido a Tijuana a rescatar al supuesto segundo tirador. Que levanten la mano. Entonces estamos en un asunto de mucha profundidad. Entonces eso fue lo que les generó el coraje. No, por eso, saben, no sé si Elisabeth lo mencionó, pero fueron 170 millones de menciones a la frase presidente narcotraficante. 170 millones, pero ya vimos de que la mitad es del extranjero. Entonces, imagínense lo que hay detrás. Yo no sabía, me llegó un reporte de que este periodista corría con Salinas, que era corresponsal del New York Times. ¿De Otogranados? Sí, y salía a correr con Salinas, muy amigo de Calderón, digo de, no de Calderón, no, de Otogranados, de Carreño Carlón, seguramente de Castañeda, o sea, de todo este grupo. Pero por eso nos ayudaría mucho que él, como periodista, nos hiciera un relato. ¿Cuándo supo del caso? ¿Con quién habló? ¿Quién lo invitó a venir a México a tratar el caso? ¿Cuándo llegó? ¿Cuánto tiempo estuvo? Y como diría el final Chicoche, ¿quién pompó? ¿Tualmente vinculado políticamente con el sonado por lo su hijo, presidente? No, 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 no. Lo que pasa es que todo se da al mismo tiempo.